Desde pantallas curvas a televisores 4K, los fabricantes de televisores llegan con llamativas prestaciones y con la esperanza de que la gente actualice sus viejos televisores. Pero un nuevo informe demuestra que los consumidores estadounidenses no plantean hacerlo. El mercado de la televisión en Estados Unidos cayó un 9% el año pasado a causa de la baja demanda, según la firma de investigación IHS. Los envíos de televisión en 2013 disminuyeron hasta 34 millones de unidades de los 37 millones y medio registrados en 2012. Las televisiones de plasma y LCD dominaron el mercado el año pasado, aunque ambos registraron descensos. El único punto positivo que registra el informe se refiere a un aumento en los envíos de las Smart TV de gran tamaño. Sin embargo, este incremento no ha sido suficiente para compensar una caída del 3% en los precios. IHS espera que el mercado de la televisión comience a estabilizarse este año tras dos años de pérdidas y que lo haga con un crecimiento ligeramente positivo en 2014. Es un reportaje de IDG News Service.